¡Ya casi! Vamos saliendo de Radio Zero ¿Cómo se llama el radio? Radio Zero Radio Zero Punto Yale Vamos a lanzar el... ¡Chao! ¡Chao! Vamos... ¡Gan! ¡No alcancé! Es que les quería contar que íbamos a lanzar al ganador el próximo miércoles en la radio Eso es lo que vamos a grabar más tarde, bien Eso